Hasta la clínica Laura Daniela de Valledupar fue trasladada a una persona de sexo masculino que resultó herida por arma de fuego en el sector La 44 de Valledupar, presuntamente en medio de un hurto. El caso se registró la mañana de este martes en el sector de La 44 de Valledupar, cuando la víctima identificada como Jafer Saballé Romero transitaba por dicha zona. Según versiones de algunas personas, el hombre fue abortado por un ladrón en una motocicleta quien con arma de fuego lo intimidó para despojarlo de sus pertenencias. Al parecer, la víctima, al oponer resistencia, disparó dejándolo gravemente herido. Jafer fue trasladado a una clínica de la ciudad en donde permanece en delicado estado de salud. Según la fuente judicial, presenta muerte cerebral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!